Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, en esta ocasión estamos en... Creo que hay mucho ruido, pero bueno, os voy a explicar. Como mucha gente sabe, muchos de mis seguidores saben que yo juego fútbol, entonces... Este va a ser un vlog como de un recuerdo para mí, ¿no? Este, la ocasión es que yo salgo cada 15 días de la ciudad para jugar fútbol. En este caso, bueno, la semana pasada salimos a la ciudad de Obregón porque íbamos a jugar contra guerreros de Obregón, se llevaban en equipo. Y en esta ocasión pues vamos a viajar a Culiacán porque vamos a jugar contra Dorados de Sinaloa. Entonces, como les digo, este video va a ser como para un recuerdo, o sea... Ah, qué bonito está nublado el cielo, ¿eh? Y ya está empezando a hacer frío. Bueno, pues ya. Este, les digo que esto va a ser como más como un recuerdo para quedármelo yo, pero igual yo se los voy a compartir a ustedes. Igual les gusta y sigo subiendo este tipo de videos y bueno. Como ya se los había prometido, iba a subir vlogs, pero tengo problemas con dispositivo de grabación. Bueno, ahí se los estuve explicando mucho tiempo, pero bueno. Espero que les guste este video y les vemos. Bien colado, güey. Voltea pues, quiere ser grabado el vato. Estamos listos para despegar. Una de las palabras que quieres decir, Perry. Ah, pues esto me orgulloso, para que en el vuelo haya uno, 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 tres. Estamos a punto de despegar. Bueno, ya está subiendo la gente apenas. Ya para agarrar nuestro destino. Ya llegamos a Coliacán. Listos para irnos. Ah, qué gusto, güey. Qué gusto está esta madre, güey. Y nada más. La super vista que tenemos, güey. ¿Qué ves, bro? Está cabrón, eh. Sí. Las amo. La selfie, mírala. La selfie. ¿Cómo está? La Cris. Hijo de tu... ¿Cómo estás haciendo, Perry? Estoy orgulloso de estar aquí con el hotel. Hay viz, como se llame. No, pues, ya bajó. Vamos al lobby. Salud, Ato. Salud, YouTube. Saludos, los surs. Ya pasa. Ya son las... ¿Qué hora es? Las 9.45. Sí, las 9.45. Y yo voy a dormir porque... mañana hay juego. Entonces, saludamos. Mañana. Ah, me corté el cabello, mire. Me da bien guapo. Ah, qué dice. Bueno, pues. Nos vemos mañana. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No. Sí. Completamente. Agüedón, dios. Buenos días, mi gente. Ya... El sábado vamos a desayunar un poquito aquí. La boguita El Chano, que le acabe por si no lo conocen Chano, un saludo Saludo, un saludo Siempre, güey Siempre pasa lo vivo Ahorita vamos a ensayunar Acharle un cerealito por mientras El plato fuerte Yo voy a estar sentiendo la bandeja del bol Con jamón No, 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 no Entonces, al modo, güey Esto no lo dejé ¿Aló? Miralo Viendo el clásico a todo lo que da Dibujadores que bueno como todo punto Qué cofete ¡Anima! ¿Con qué armas? Viendo el clásico Miralo, güey La purga Dice, la purga mesmo Qué pepí No va a ganar el Barça ¿Qué opinas, burra? Queda otra que sí Es que nomás quedó eso No se hace el último Dice, la purga Dice, la purga No se hace elMike Elumble Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.